¿Qué es la intervención en cuanto a la limpieza? Se coordinó para que vea la forma de hacer un cerramiento de la laguna en sí, de que haya la vigilancia correspondiente para de esa manera evitar tanto en la zona norte y en la zona sur de la laguna que se tiren los residuos. Se han retirado llantas, son cerca de mil llantas que se han retirado del predio, escombros, entre escombros, el tema de palizadas, el tema de plásticos, en fin, de residuos electrónicos también que hemos podido encontrar y se ha hecho el retiro correspondiente. Son cerca de 50 volquetadas, que son unas 300 toneladas más o menos de basura. Tenemos el 3470346, que es un número donde el vecino puede hacer la denuncia correspondiente. Pedimos a los vecinos que por favor, si pueden ser los vigilantes celosos de este lugar, cuidemos este pulmón verde que es la laguna Huapilo. Pedimos a los vecinos que por favor, si puede hacer la denuncia correspondiente. Quiero esperar, ahora vamos a dar el cambio sobre la baixa too.